La saga de Saw ha sido más explotada que la película de Oppenheimer, y cuando creíamos que Saw ya no tenía salvación después de esto y esto, llega esta belleza de película, como te disfruté. Es que tan solo piénsenlo, John Kramer está enfermo de cáncer, por fin tiene una oportunidad de poder curarse, por fin tiene un poco de esperanza por primera vez, pero imagina que esta esperanza se cae a pedazos al darte cuenta que fuiste víctima de un terrible engaño. Las personas que se burlaron de John Kramer se metieron con el sujeto equivocado, porque este tipo está loco y le gusta hacer que las personas valoren sus vidas con sus juegos bien enfermos. Recordemos que esta película transcurre después de la primera y antes de la segunda película. Dicho esto, en este episodio de Telar Resumo, Saw X. La historia comienza con John Kramer en uno de los estudios de su cáncer, y al parecer, el viejo está muy mal. John le pregunta al doctor, diga jefe, ¿cuánto nos queda? ¿Un año? Pero el doctor le responde que no le quedan ni seis meses. El John está tan deprimido y asiste a una reunión como de alcohólicos anónimos, pero para gente con cáncer. Ahí conoce a un hombre llamado Henry Kessler, que tiene un cáncer en etapa 4. O sea que al igual que el John, ya se lo está llevando la br... Un día que John va saliendo del hospital, se da cuenta de que uno de los enfermeros tenía intenciones de robar las cosas de valor de un paciente que estaba internado con un aparato conectado en sus manos. Ahora vemos a este mismo enfermero en una de las trampas de Jigsaw, la trampa de los tubos en los ojos. El enfermero tenía que girar una tuerca cinco veces y cada que giraba se iba rompiendo uno de sus dedos. Al llegar al tercer giro, ya no puede más y el tiempo se termina. Los tubos le succionaron ambos ojos al pobre hombre. Pero esto solo fue la imaginación de John. El chico, al ver que John lo estaba mirando, decide regresar lo que había tomado y John solo le dice... Buena decisión. John va a un café a sentarse a escribir su testamento. Los que conocen la saga saben que el John escribe cosas bien locas. Ahí se vuelve a topar con Henry, el hombre del centro de terapia de cáncer, y se le ve bastante mejor. Él dice que se sometió a un tratamiento muy bueno, incluso le muestra una herida muy grande en su abdomen a causa de su operación. El doctor que lo operó se llama Finn Peterson y le pasa a su página web petersonproject.net. John comienza a investigar sobre esta asociación en internet y se da cuenta que es muy misteriosa. Llama a su número y le contesta una mujer llamada Cecilia, quien le dice que tiene un cupo disponible para atender a John en dos meses. Y John se agüita porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Así que hacen un espacio para atenderlo la próxima semana. Es un tratamiento de dos días con cirugía craneal para extirpar el tumor de su cabeza. John Kramer viaja hasta México donde es recibido por un taxista que lo llevará a ese lugar donde está el laboratorio misterioso. Sí, es amarillo, por lo tanto estamos en México. Y como estamos en México, una furgoneta negra con hombres armados los embosca en el camino, se aseguran de que es John Kramer y lo llevan al verdadero lugar en donde lo van a operar. Es una pequeña vecindad donde es recibido por esta chica llamada Gabriela. Al pasar le presentan a la doctora Cecilia, que lo lleva al laboratorio donde van a operarlo. Y ahí le presenta a Mateo el anestesiólogo, a Valentina quien le tomará las muestras de sangre. Y ahí está un paciente llamado Parker Sears que tiene cáncer de tiroides avanzado. John se estancia en la pequeña vecindad y conoce a un niño llamado Carlos. John repara su bicicleta y le tiene cariño. Pero más tarde, llega el momento de la operación de John Kramer. Y el hombre que se encargará de su operación será el Dr. Cortés. John mira como están abriendo su cráneo a través de una pantalla. Se termina desmayando por la anestesia y despierta en una cama con la cabeza vendada. Lejos del lugar donde lo operaron. John le dice a Cecilia que lo que resta del pago se lo dará mañana por la mañana. Y al día siguiente, John compra una botella de tequila en agradecimiento a los doctores que lo habían ayudado. Ah, pero aquí comienza lo feo. Porque cuando John llegó a la vecindad, se dio cuenta de que no había nadie. Y todo estaba tirado. John se da cuenta de que hay un cassette con videos de operaciones. Lo reproduce. Y se da cuenta de que es el mismo video que él estaba viendo de su supuesta operación. John se quita la venda de la cabeza. Y se da cuenta de que no tiene ningún corte. El John Kramer se recontra caga. La habían visto la cara de estúpido. Y es momento de tomar venganza. John le habla a sus contactos, que es un detective muy misterioso. Y le pide localizar a unas personas. Después vuelve a aparecer el taxista que recogió a John por primera vez. Llevando a unos turistas a una feria. Alguien se sube al auto. Y resulta que es una trampa. Porque este hombre termina siendo secuestrado por John Kramer. Quien sabe que este hombre estaba trabajando con ellos. Pues él es el doctor Cortés. Que supuestamente extrajo el tumor de John. El taxista se encuentra en una trampa. Tiene explosivos incrustados en sus antebrazos. Y si no logra quitárselos con los bisturís que tiene pegados a sus manos. Antes de que se acabe el tiempo. Se muere. El taxista hace su mayor esfuerzo. Y logra quitarse los explosivos a pesar de estarse desangrando. John respeta que haya superado su juego. Le deja un botiquín en el suelo. Y le dice que todo va a estar bien. A mi me huele que es otro aprendiz. Pero si te preguntas que pasó con los otros malditos que engañaron a Kramer. Pues no te desesperes. Porque todos y cada uno de ellos. Fueron secuestrados por Amanda Junk. Una de las aprendices de John Kramer. Y ahora si comienzan los verdaderos juegos. Comienza la masacre. Comienza la venganza. La primera en jugar es Valentina. Quien tiene que cortarse una pierna. Para sacarse una cosa blanca de allá adentro. No sé que sea. No soy doctor. Pero tenía que sacarse lo suficiente para poder llenar una balanza. Y que así se desactive su trampa. Valentina así logra cortar su pierna. Y comienza a sacar esa cosa blanca viscosa para llenar la máquina. Pero por desgracia no se logra llenar a tiempo. Y la sierra que tenían frente de ella. Le termina cortando la cabeza. Mientras John y Amanda hablaban acerca de que Amanda no se sentía preparada para seguir con los juegos de Jigsaw sin él. Los falsos doctores se dan cuenta de que un celular sonó en el saco que Amanda había dejado en esa habitación. Cecilia corta el abdomen del cuerpo de Valentina para sacarle sus tripas y usarlas como cuerdas para llegar al celular. Ella llama a una persona. Pero llega Amanda y la electrocuta en el cuello. Es hora de continuar con los juegos. Y el siguiente en jugar será Mateo. Quien tendrá que hacerse una fisura en el cráneo para cortar un pedazo de su cerebro que está lo suficientemente pesado para detener la trampa. Mateo no sabe qué hacer porque ni cajero de farmacia era. Pero es ayudado por Cecilia. Mateo logra cortarse un pedazo de su cerebro exitosamente. Pero al igual que Valentina. No fue lo suficientemente rápido. Y terminó muriendo. ¡Ah! Pero afuera de ese sitio. El Parker, el paciente que había conocido John hace dos días, estaba gritando que le regresaran su dinero. Pues también había sido víctima de un engaño. El hombre logra entrar. Tiene una pistola para matar a los estafadores. Pero Amanda lo golpea para amarrarlo a una silla. Cuando despierta después del golpe, John le muestra que todos ellos van a jugar un juego. Bueno, algunos ya perdieron. Pero le dice que es un evento canónico donde él no puede intervenir. Y que si se quiere vengar de la doctora Cecilia, solo siga sus reglas. Y una de ellas es no usar armas. Ha llegado la hora de que Gabriela juegue. Ella es levantada de un brazo por una cadena, mientras tenía otra cadena colocada en su pie. Y tenía que escapar de ahí, antes de que muriera por una lámpara gigantesca que emitía radiación. La chica se corta el pie y hace que se cambie de lugar. Pero la lámpara la sigue hasta donde está ella. Así que no le queda más opción que cortarse la mano. Termina cayendo al suelo con heridas muy graves. Pero ha completado el juego. John le dice a Amanda que la lleva al hospital. ¡Pero sobres! El méndigo Parker ya se había desamarrado y había ido por su arma. Y amenaza a John y Amanda con que lo lleven con Cecilia. Les pide que la desamarren. Y aquí te vas a cagar. Porque resulta que Parker no quería vengarse, sino que ellos dos eran cómplices. ¡Así es! ¡Giro de trama! Y resulta que la Cecilia está más loca que el viejo Kramer. Porque ella misma mata a Gabriela. A pesar de que ella se había pasado su juego. Y por la cámara de seguridad, ve que afuera se encuentra Carlitos jugando. El niño del principio. Ella con engaños lo lleva al laboratorio donde estaban todos. Y encadena a John y a Carlos en una sola trampa. Que es como un sube y baja. Donde el que está abajo puede morir ahogado por sangre que cae de una manguera. Y el que está arriba puede decidir si la máquina cambia de posición. John Kramer se quiere sacrificar por Carlitos. Pero el buen Carlos le dice en el viejo sonso. Tú me ayudaste una vez, déjeme ayudarlo. Y así están ambos subiendo y bajando. Parker sí tiene un poco de corazón. Y convence a Cecilia de ir a buscar el dinero. Porque ya no quiere ver al pobre niño sufriendo. Cabe mencionar que John le había mencionado que su dinero estaba en la parte de arriba. Ah, pero cuando Cecilia toma el dinero. Aparece un contador. Se cierra la puerta. Y ha comenzado el juego. El sube y baja se detiene. Y como en la primera película. El John Kramer se levanta todo lleno de sangre. Resulta que John y Amanda ya sabían que Parker estaba involucrado con ellos. Y todo gracias al detective misterioso. Además de que Amanda vio que la persona que Cecilia llamó por teléfono. Era a este hombre. Maldito Kramer, eres un genio. Ahora los obliga a jugar el último juego. En la habitación donde están ambos. Se está esparciendo un gas que es muy venenoso. Pero hay un agujero en la pared. Para que uno de los dos pueda sacar su cabeza. Y sobrevivir. Vivir o morir. Hagan su elección. La Cecilia como es bien malvada. Termina matando a Parker con un pedazo de cuchillo. Y termina sacando su cabeza por el agujero de la pared. Mientras que John Kramer, Carlitos y Amanda tranquilamente salen de ese lugar. ¿Cecilia sobrevivió? No sabemos. Pero siguiendo las reglas de John. Pues técnicamente sí. Pero al final de cuentas. Todo el dinero que esa mujer había robado. John se lo termina dando a Carlitos. Y así termina. Sau. X. Pero espera. Que hay una escena poscréditos. Donde volvemos a ver el baño de la primer película. Hay un hombre encadenado. Es Henry. El hombre que le había recomendado a John Kramer. Ese tratamiento. Y resulta. Que él también pertenecía a ese grupo de estafadores. Y se nos es revelado. Que el detective que se encargó de localizar a todos. Es el maldito. Mark Hoffman. Huffman. Quien le dice a Henry. Todos los hombres para engañar. ¿Qué eligieron a John Kramer? Y así termina ahora sí. Sau. X. Una película muy buena en todos los aspectos. Que sinceramente. Un resumen no le hace justicia. Tienen que ver la película completa. Si el video te gustó. Por favor regálame un me gusta. Y suscríbete a este canal. Para juntos llegar a los 200 mil suscriptores. Comparte mi contenido. Para llegar a más fanáticos del cine de terror. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Woo.